Qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica. Saludo a Juan José Orellana Garibay. Él es responsable del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Y me da muchísimo gusto atienda esta comunicación porque el tema que tiene que compartir con nosotros es por demás importante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues gracias por la oportunidad de dirigirme para llamar a la comunidad, a los morelenses, para que asistan al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea a hacer una acción altrica de sangre para tener y disponer de las necesidades a pesar de que ha acabado la pandemia. La necesidad de la sangre se ha requerido en los diferentes hospitales del Estado y el Centro Estatal es que los abastece de dicho elemento. Recordarles que tienen que ser mayores de 18 años y menores de 65, pesar más de 50 kilos, llevar su identificación con fotografía, sea la credencial del elector, la licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional, cartilla de servicio militar con los hombres, haber dormido bien, descansados, no un ayuno muy prolongado, de preferencia su último alimento que no fuera rico en grasas, ni lácteos, ni crema, para que pueda estar una sangre limpia para analizar, no haber padecido ninguna cirugía en el último año, más de seis meses, no tener tatuajes ni perforaciones que se hubieran realizado en menos de un año, no haber tomado licor en 48 horas antes de presentarse a donar, y no haber tomado medicamentos en la última semana. A diferencia de otras veces, ahora ya se pasa hasta que los diabéticos que no utilizan insulina y que están bien controlados pueden donar, al igual que los hipertensos que están bien controlados. Y obviamente no haber padecido infecciones virales como hepatitis C, hepatitis B, VIH, chagas, o de haber sido portadores de alguna neoplasia. Y en el horario que tenemos ahí en el centro estatal, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a viernes, y de 7 a 12, sábados y domingos, de ahí estamos esperando que llegue a donar, y obviamente, pues, con cada donación, pues, podemos salvar hasta tres días con las diferentes componentes que se pueden separar de la sangre. ¿Están a un costado del hospital doctor José G. Párez? Sí, en la esquina, domingo 10 y domingo 10. Bien, interesante también saber si con la pandemia ha bajado la afluencia de donadores altruistas, porque tenemos entendido que ustedes tienen un padrón de personas que regularmente acuden, que se han vuelto ya héroes constantes con su donación de sangre, pero entendemos que otras instituciones han reportado, pues, una baja de este padrón que tenían debido a la contingencia sanitaria. ¿En el centro estatal ha ocurrido lo mismo? Sí, bajó mucho la donación altruista, realmente ahorita ha sido la donación por reposición, o sea, aquellas familias que tienen necesidad de tener que sus familias requieren sangre y van a donar, que no es la forma más segura. ¿Por qué? Porque son obligados prácticamente, ¿no? Van obligados y ya no siempre son aceptados los que van condicionantes, en el cual se les rechaza y se aumenta un poco mayor el estrés. La sangre más segura es la altruista, porque voluntariamente no va con ningún compromiso, saben muy bien los requisitos y ya van preparados para donar sangre. Sí, efectivamente, sí ha bajado bastante el tipo de donación. Nosotros, aparte de que guarden la sana distancia, les pedimos que puedan guardar las normas de sana distancia, y en el centro estatal, todas las personas que los atienden están vacunadas contra el COVID, utilizan elementos de protección para atenderlos, se sanitiza frecuentemente el área donde se atiende, para que puedan estar seguros de que es un lugar limpio y que no se van a contagiar. Además, estamos obviamente saliendo a campañas a diferentes hospitales de los servicios de salud, como el día 6 de mayo, que vamos a estar en Cuauca, para que no tengan que transportarse de allá a Tafuernabaca, nos acercamos a ellos para evitar ese viaje, el traslado, que sea más fácil que ellos vayan a esa comunidad, ¿no? También vale la pena mencionar que existen beneficios a la salud por donar de manera altruista, por hacerlo, tengo entendido que se puede hasta dos veces por año o más, ¿a cada cuánto puede uno donar sangre? ¿Y qué beneficios a la salud tiene? Un máximo, que le sugiere que a tres veces, por lo menos dos veces al año, es un máximo de seis veces al año, en el caso de sangre total. El beneficio de la salud es porque va a estimular usted su reproducción celular a nivel medular, estimula su sistema inmune. Aparte de que, obviamente, la evaluación médica, pues, es un chico básico que le va a detectar si usted tiene alguna enfermedad que usted no ha diagnosticado en ese momento, que no se sintió mal, en la biometría, en los sitios que se le hacen, pudiera salir alguna alteración de salud, a la cual se le orienta para que pueda acudir al médico a que pueda recibir la atención correspondiente. Ese es un plus, ¿no? O sea, el hacerse canje es un chico básico como está, ¿no? A cambio de la donación, pues, es lo que es bueno el canje, ¿no? Sí, definitivamente son más las ventajas que las desventajas de volverse donador altruista, y todas aquellas personas que puedan también tienen la oportunidad de agendar cita, ¿verdad?, para realizar su donación altruista. Así es. Bien, pues, les recuerdo lo que ya nos comentaba en esta conversación Juan José Orellana Garibay, responsable del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que el horario de atención del centro estatal es de 7 a 11 horas, también sábados y domingos de 7 a 12 horas. Los teléfonos disponibles para agendar una cita es el 777-311-2206 y también el 418-49-66. Son los números telefónicos para agendar cita, y ya se nos explicó que se cumple con todos los protocolos, sanitizan el lugar, el personal está vacunado, y además utiliza las medidas de higiene que se requieren en medio de la emergencia sanitaria. Por último, ¿cuántas vidas puede salvar una persona que dona sangre? Mínimo son tres, que es la de... saca, pues, a tres días con una sola donación, que es el concentrado de vitrocitario, el perno a fresco y la de las paquetes. ¡Qué maravilla! Ojalá muchísima gente atienda este llamado, y yo quiero agradecer a Juan José Orellana Garibay, responsable del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que nos haya compartido este mensaje de viva voz. A sus órdenes, igual para el público, que nada. Que esté muy bien, un abrazo. Igualmente. Despedimos así esta conversación.